En el octavo día de protestas del Hospital Nacional Rosales, los médicos que dirigen las acciones acudieron a la Fiscalía a conocer las denuncias en su contra. Mientras tanto, la población sigue afectada por la falta de atención en el principal centro hospitalario. Luz María Reyes salió a eso de las 4 de la mañana del puerto El Triunfo, Usulután, para ser operada de su rodilla derecha en el Hospital Rosales. A pesar del fuerte dolor que decía sentir, no fue atendida pasada las 10 de la mañana en su cita programada. Yo estoy pero infeliz de esta camilla, yo no puedo caminar. Yo pedirle voy a la señora esa de que me haga el favor del doctor de que me pase. Aguanto yo este gran dolor. ¿Cómo ve esta situación? Horrible, horrible para nosotros, nos veo horrible yo. Pedirles a ustedes, si se sienten mal, regresar, pues hacer uso de los otros niveles. Como Luz María Reyes, más de un centenar de personas perdieron sus citas, por lo que serían reprogramadas. Igual siempre se están presentando los médicos especialistas, algunos, con expedientes, reevalúan el caso de cada uno de los pacientes. Les dan nueva cita, ya conforme consulta, reprogramada en un tiempo bien corto y valorando la condición del paciente. Las autoridades de salud explicaron que el pasado 9 de septiembre los médicos no atendieron a 454 pacientes. El miércoles 10 a 356 y el jueves, 391 personas perdieron su consulta por la reducción de labores. No es un policía el que tiene que agradecer, es por eso que nosotros venimos aquí. Este martes, los médicos del Hospital Rosales, acompañados por el Comité de Defensa del Colegio Médico, llegaron a la Fiscalía General de la República para conocer el proceso promovido por el director del Hospital Rosales. Ahí denunciaron que están siendo acosados. Lo que no queremos es ser víctimas de un show mediático, que nos salguen medio desnudos de la casa y con una bolsita, como una vez sacaron a un colega. No quiero que me saquen desnudo, a mí que me saquen con mi gabachón y que me vayan a recoger. Yo no me voy a esconder. Lo que yo voy a mandar a pedir las medidas que yo tomo, pero no me voy a esconder. Está claro. Y no nos van a amedrentar. La presión voluntaria de los médicos, de los profesionales de la salud, desvanece. Desvanece la posibilidad de utilizar ese poder coercitivo del Estado Girando Administrativa. Ellos están acá exigiendo informarse, informarse de los hechos para tomar decisiones estratégicas. Si los hechos no corresponden a la verdad, van a contraacusar. Los médicos del Hospital Rosales dicen que las acciones no se detendrán hasta que la ministra de Salud no establezca una mesa de diálogo y destituya al director Mauricio Ventura. Fidel Tolosa para Tele2.